Muy buenos días, martes 20 de febrero y como cada mañana acudimos puntuales a nuestra cita para avanzarles las noticias que estamos trabajando a esta hora de la mañana. Y además hoy hemos podido mantener una conversación con Ildefonso Martínez, el secretario provincial de la Unión Federal de Policía, que es el sindicato de la Policía Nacional que organizó, entre otras asociaciones, hace unos días una concentración en la subdelegación del gobierno de España en Jaén para que se escuchasen sus reivindicaciones. Entre las peticiones de los agentes que se movilizaron está el hecho de que se les considere como profesión de riesgo, algo que sorprende mucho a Martínez. Lo escuchamos. Es que lo sorprendente es que no hay ninguna explicación, no hay ninguna explicación ni convencente, ni convincente, ni justa, ni nada. No se nos dice nada. Es que simplemente que no nos catalogan como una profesión de riesgo. Cuando además policías, cuerpos policiales, policía local, chanchas, mozos de escuadra, están considerados profesión de riesgo. Entonces, que la Policía Nacional y Guardia Civil no sean consideradas profesión de riesgo es insólito a todas luces. Esa es una de las reclamaciones que hacen desde el Cuerpo de Policía Nacional, así como las mejoras de equipamientos o la equiparación salarial. En nuestros informativos de la una de la tarde y de las nueve de la noche podrán escuchar la entrevista al completo, porque además Ildefonso Martínez también ha dejado algunos detalles sobre la nueva comisaría de Andújar. Pero eso será luego porque ahora cambiamos de asunto, pero no mucho, porque el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado el compromiso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la implementación del plan director en los centros educativos jiannenses. Así, Fernández ha señalado que son 247 centros educativos los que forman parte del plan director y, de manera paralela, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevan realizadas 1.160 actuaciones de vigilancia exterior de los centros escolares, especialmente para prevenir sobre la presencia de estupefacientes en el entorno de los centros educativos. Y seguimos hablando de la subdelegación del Gobierno de España en Jaén, ya que ha tenido lugar el balance sobre la iniciativa La Administración Cerca de Ti, con la que el Ejecutivo Central pretende acercar a los municipios de menor población los trámites de la Administración General del Estado para mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos. Hasta la fecha, siguiendo este plan, se han realizado en nuestra provincia 366 claves permanentes y 60 certificados digitales en 83 municipios, además de la impartición de sesiones informativas a más de 700 asistentes. Así, el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha alabado la labor realizada en nuestra provincia, ya que, tal y como dice el representante del Ejecutivo Central, la provincia de Jaén ocupa el puesto número 1 en Andalucía y el 13 en España del total de ayuntamientos que se han incorporado para continuar llevando a cabo esta iniciativa. Y para ir cerrando este espacio informativo, les contamos que el Patronato Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Jaén ha sido la segunda parada en la geografía andaluza de la iniciativa Solo quiero un hogar. Esta presentación se ha hecho para dar a conocer y poner en valor la figura de la familia de acogida, ya que solamente en Jaén hay un centenar de menores sin hogar. De esta forma, en el acto de presentación estuvieron presentes tantos representantes de las asociaciones que participan en la iniciativa, así como distintos cargos de la Junta de Andalucía en Jaén. De hecho, Ángela María Hidalgo Azcona, la delegada de Inclusión Social y Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, ha aprovechado esta ocasión para animar a las familias a que participen y difundan la labor de la iniciativa Solo quiero un hogar. Esto es todo por ahora. Nuestros informativos de la 1 de la tarde y de las 9 de la noche tendrán más información sobre esta iniciativa y sobre el resto de noticias que ya han escuchado en este espacio. Mientras, ya saben que tienen todo nuestro contenido en nuestra aplicación y que pueden seguir la actualidad desde nuestras redes sociales. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí un día más y tengan una muy buena mañana. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. Radio Andújar, fase 2 Radio Andújar, fase 2 Radio Andújar, fase 2 하겠습니다 es algo que puede ser gratis. Radio Andújar, fase 2 Desde Chong二 Radio, fase 2 Soát, fase 2 iku compromiso de la información. Radio Andújar,ection found home, competición es algo que le at geven. Gracias.